Hola, televidentes, pues mire, son 380 niños de un colegio en Copacabana que en este momento están sin estudiar. ¿Por qué? Porque los padres decidieron desde hace dos semanas que sus hijos no volverían a clases hasta que el colegio no tenga las condiciones necesarias justamente para reiniciar o para volver a estudiar. ¿Qué es lo que dicen? Que el colegio está en tan mal estado que ni siquiera los baños funcionan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los padres de 380 niños del colegio Villanueva en el municipio de Copacabana, en Antioquia, decidieron que sus hijos no podían volver a estudiar. ¿La razón? Porque están pésimas condiciones, techos, tableros, baños, paredes y nuestros hijos en este momento están en una situación muy complicada, tanto hasta profesores porque no hay profesores ni de matemáticas, ni de física, ni de química. Y no se equivocan, así están los tableros de algunos salones, los pupitres, las paredes y techos con humedad y desgastadas y con riesgo de colapso. El piso también tiene daños y como si fuera poco, la mayoría de los baños no se pueden usar. El municipio de Copacabana y el Ministerio de Educación Nacional son los entes que tienen que ver por el mantenimiento y la infraestructura misma de la institución. La Secretaría de Infraestructura de Copacabana asegura que los arreglos sí se harán. Y ya hemos llegado a un consenso para que un constructor que ha hecho proyectos urbanísticos en el municipio sea quien asuma todas estas actividades. Mientras se surten los contratos, los padres de familia no enviarán a sus hijos hasta que se arreglen los daños del colegio.